Decepcionados, así se han mostrado los sindicatos ante la reunión con el Ministerio de Industria para el seguimiento del caso Volkswagen y las inversiones del grupo en España, a la que no ha acudido la compañía germana. Esto es como una boda, si en una parte solo estamos la parte social y la empresa no está, que es la que tendría que dar las explicaciones verdaderamente, pues bueno, luego cuando salgamos os diremos. Yo me consta que la Volkswagen está, ya estuvo cabreada, lo dije ya hace dos semanas, por las declaraciones del ministro, vamos a ver lo que nos cuentan hoy, pero que si se ha tipo que no están aquí, es como un casamiento, como ha dicho el compañero. Si de los dos que tienen que casarse uno no viene, venir aquí es hacer una visita más bien institucional, una visita para la foto, no sé si para las elecciones del próximo 20 de diciembre, porque el gobierno necesita noticias, noticias frescas. Y es que según el responsable de automoción y componentes de UGT y responsable federal de automoción que estuvo en contacto con la compañía, estos no recibieron notificación alguna por parte del ministerio. A nosotros nos parece inaudito que una de las partes, que es la más importante que creemos nosotros, pues no está invitada a esta reunión. Entendemos que, y queremos creer que es un olvido, pero vamos, nos parece muy preocupante. En cualquier caso, nosotros hoy venimos aquí a que nos muestren soluciones. Desde el gobierno de Navarra, sin novedades, pero esperanzados. Creemos que nuestra fábrica de Volkswagen Navarra es una fábrica muy productiva. Y si es productiva, entiendo que en la estrategia de Volkswagen Navarra no se puede olvidar eso, de pronto. Por lo tanto, nosotros creemos que tendremos esas inversiones. Preocupados por la plantilla, los sindicatos han pedido a los medios que cesen las noticias alarmistas.